Se trata de la variante MU, detectada en enero pasado en Colombia. La mitad de contagios en aquel país son a causa de esta cepa. La variante fue detectada en dos mujeres de 19 y 25 años de edad, ambas del Departamento de Guatemala. Autoridades del Laboratorio Nacional de Salud dieron a conocer que estas personas no tienen antecedentes de viaje o vacunación y presentaron síntomas leves. Según la Organización Mundial de la Salud, esta cepa es considerada como un riesgo emergente para la salud, ya que ha demostrado que tiene un nivel de transmisión significativa. La variante MU tiene una constelación de mutaciones que indican propiedades potenciales de escape inmunológico, indicaron las autoridades de la OMS. Asimismo, el Laboratorio Nacional de Salud reportó el hallazgo de cinco variantes de preocupación. Tres de ellas pertenecen a Delta y dos a Gamma. De estas, cuatro pacientes presentaron síntomas leves y uno de ellos síntomas moderados. Si el incremento de casos positivos de COVID-19 en nuestro país continúa a su ritmo y si las variables continúan mutando, podría generarse una variante guatemalteca. Así lo indican los expertos. Señalaron que tal y como se ha dado en otros países, la cantidad de contagios han causado mutaciones del virus. De esta forma, se da la mutación del COVID-19.